Hola, hola, yo soy Selena y el día de hoy estoy muy contenta porque tú estás aquí en mi videito Mi bella gente, si tú eres nuevo te puedes estar suscribiendo, puedes activar también la campanita de notificaciones para que tú te avise cuando subo un nuevo video y sobre todo también puedes seguirme en mis redes sociales Estoy más activa en mi Instagram El día de hoy les traigo un super video, les quiero contar que se me perdió la link que había hecho de este video Entonces las estoy volviendo a hacer, pero les quiero decir que de verdad hoy voy a estar probando los Thor Trix Les voy a dejar los clics del video porque este video ha sido una odisea para mí Me ha costado tanto encontrarlos, entonces hasta que fui a Guatemala pude encontrarlos Si no, vean todo lo que tuve que hacer y no encontré, solo encontré uno ¡Empecemos! Con este video hecho ¡Woohoo! Ok, miren, me vine al centro y les cuento, allá en la esquina está el Super Selectos Voy a ir a buscar una golosina Ahí están Super Selectos, estoy en el centro de Santa Ana, allá en la esquina hay unos quesos Por cierto, ahí hay una vaca, casi no se ve Miren, ya estoy en el super, como sea les voy a grabar porque no dejan, o yo no sé, no pregunté Pero es que la vez pasada definitivamente no me dejaron, entonces ando en el área de galletas Vamos a buscar las golosinas Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Miren, se las han puesto aquí con la bebida alcohólica, Dios santo Aquí están todas las golosinas Ok, necesito buscar, 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 buscar lo que yo ando queriendo encontrar, Dios, ¿dónde está? Sigo aquí buscando las benditas golosinas Y no veo nada Ok Dios santo, ¿dónde están? No me digan que no hay Amigos, no, no les encuentro Ok, tenemos de todo Takis, chicharrones No Aquí están Aquí están Espérense, ¿cuáles son estos? Uy Estos son Tortrix Salsa Criolla ¿Qué? ¿Solo hay estos? Ok, tengo entendido que hay de tres Barbacoa Parece que el otro es el Mon ¿Y este? ¿Este será el otro? Ok, voy a seguir buscando Ya les voy a contar Ok, definitivamente No encuentro los Tortrix Aquí creo que no hay Solo encontré estos Pero Estos No son de los que yo ando buscando O sea ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Necesito continuar buscando Porque hay uno de verdad que es de limón Barbacoa Y uno que se parece a ese Pero Los quiero como en pequeño Entonces definitivamente Creo que tendré que ir a otro supermercado O a una tiendita No lo sé Tengo que encontrarlos No están No están ¿Por qué son así? Por cierto Andaba viendo algo Y aquí son las bebidas alcohólicas Definitivamente Dios santo Wow Ok, me vine una gasolinera Es una gasolinera Puma Y voy a ver si hay de los Tortrix aquí Ay Dios santo Amigos Miren Lo bueno Que me costó Más barato que el super Solo habían de estos Entonces Solo hay Tortrix Que es salsa criolla El de limón Y barbacoa Y de los otros No los he encontrado Así que Probablemente Se siga buscando O Pruebe esto Así que Ya vamos a ver ¿Qué hacemos? Les quiero contar Que cabe recalcar Que les hice un video De las bebidas Tiki Y de Crush Orange También hice de Crush Lemon Y así sucesivamente Pero bueno Ese es el video anterior Voy a presentar Ya Los Tortrix Que pude conseguir Gracias a Dios Gracias al cielo Lo logré Lo pude encontrar Miren ya gente Yo acá en El Salvador Encontré solamente este Que por cierto Tortrix Es un producto centroamericano Que está producido Y distribuido Por Guatemala Efectivamente Y les quiero contar Que este es el único De verdad El único Que yo encontré Acá en mi país Cuando yo tengo entendido Que en El Salvador También hay También lo distribuyen En Guatemala El Salvador Honduras Pero claro está Es producto Que lo hacen En Guatemala Y yo me quedé Y no encontré El Tortrix Le pertenece A Guatemala Directamente lo distribuye La fábrica De productos alimenticios Llamada René Y créanme Que me siento aquí Dichosa Porque se siente Tan pero tan bonito Saber que voy a probar Un producto Guatemala Cuando tienen que Alrededor de 50 años De estar en el mercado Entonces es como que Ey Esto ya le pertenece A la cultura Guatemala Claro está Tanto año Y me gusta Porque De verdad que se ganaron El corazón De los guatemaltecos Al lanzar Esta marca Así que Yo quiero probarlo ya Ok Tenía entendido Que estaban normalmente El Tortrix de Limón Barbacoa Y Cante Y ya poco a poco Han ido pues lanzando Los temas Empezamos Voy a ir empezando Primeramente Con el más Vino En el aspecto De no me voy a picar Así que Vámonos De entrada Me gusta Como huele Este es de salsa Criolla Ok Y se quita Pues no sé qué Ok Ay Qué bonitos Son bien bonitos Bien hechitos Ok Vamos a ver Vamos a ver Los voy a probar Se le siente Mucho el Ay Cómo se llama esto Se le siente Como el Este condimento O lo que sea Que le agreguen Wow Digo wow Porque Está Me gusta Para mi humilde Opinión Nunca había probado Algo tan rico Para decirles Sabe a tal cosa No Se nota Que esto es Algo Inigualable Algo único Claro está Es una Tortillita Como de maíz Claro De maíz Son de maíz Los que los hacen Pero lo que les quiero decir Que son crujientes Pero son tan ricos Lo está Dicó Un aplauso Me encantó Este me encantó Ok Este Me encanta Lo vamos a poner Acá A un ladito Hay mejor Hormigas en la pared Yo no sé Qué hacer Con tanto hormigas Qué bien Pero bueno Viven conmigo Qué le vamos a hacer Hoy Voy a probar Con chicharrón Perfecto Voy a probar Este Con chicharrón Incluso Este es más delgado El 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 empaque Si se fijan Este es más Ancho Y en realidad Se supone Que trae Lo mismo O no Vamos a ver Miento Este es más grande Ok Para irme quitando Como que el saborcito De ese Para probar Uno nuevo Voy a ir probando Voy a ir tomando Aquí Tiki O de la Orange Cualquiera Que por cierto Si no has visto Este video Tienes que ir a verlo Aquí voy Huele bastante similar Ok Oh Ralee Ok Oigan Estos son chicharrones Chicharrones Chanchito Que rico Me sorprendí ¿Saben por qué? Porque trae chicharrones Y trae Los Tortrix De maíz O sea No es un chicharrón Sí Claro Trae su sabor De Lo que Tortrix Es Pero pues Es una combinación Ok Aquí no va a haber Creo yo Enumeración De cuál me gustó más Los dos van en el mismo lugar Ahorita Se dice Simón No Ok Me gusta Claro Hemos Hemos aprendido mucho A decir Ok Cuando en realidad Le pertenece Creo yo A las personas Que hablan en inglés O no lo sé Pero nosotros Normalmente Como Países Centroamericanos No vamos a estar diciendo Ok En mi familia Nadie me dice Ok Tal vez le digo yo Pero es como que Esto me pegó a mí Eso se dice Simón Ok Bueno Mi gente Ok Ya Ya vieron Vieron que te digo Ok Vieron Vieron No les miento No les miento Uy Ok Ya Ya les voy a decir Ok No No me gusta esto Los dos me han gustado Los dos llevan 10 de 10 No sé si va a haber uno Que lleve 11 Porque Bueno Lo que voy a hacer Es que hoy voy a probar El barbacoa El de limón y chile Lo estoy dejando de último No sé por qué Pero me llama la atención Dejarlo de último Este Es exactamente Tortrix Con más barbacoa Voy a sacar Ok Bueno Me tengo que aprender esto Oh Espérense Es que este no dice lo mismo Se pide Chiu con No Hot dog Ok Serena Aprendete esto Se dice Simón No Ok Se dice Simón No Ok Quiero ver Este ¿Qué dice? ¿Dice algo? Sí Salí más de Dice Salí más de chonguengue Y menos de Party Ah Eso me gusta Porque A veces pues Cuando vas a la fiesta O te vas a Arrumbear O lo que sea La gente dice Vamos a party Y no Chonguengue Chonguengue Guatemala dice Chonguengue Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Porque está Eso trae O sea Está bien Genial Bueno Ajá Se pide Chiu con No Este huele Un poco Diferente Sí Ok Simón Simón Vamos Simón Ya no decir Ok Sino que Simón Simón Vamos a probar Esto La forma Se siente Diferente Se parecen Bastante A los que Trae El Con chicharrón El tortrix Con chicharrón Vamos Aquí No No Tengo que aceptarlo Este Este Tiene Un once Definitivamente Tiene Un once Mi lengua Lo siento Ok Vamos A ver Que no se Dició Keiselina Se dice Simón Simón Vamos A esperar Según Ya se Calma Pero Bueno Que rico Estás No te debas Un once Te debas Un veinte Un veinte Te debas Lo voy a aceptar Me encantó Este De barbacoa Voy con esto Vamos a cambiar Totalmente Este Dice Lo mismo Que Que Es De Los tortrix Tacos De Salí Más De Chong Y menos De Par Vamos A abrirlo No sé Si te van a quitar El puesto Ahorita Pero Vos Estás Rico No No Está Rico Pero Me acaba De sorprender Una cosa Salvando Los chapín Un tortrix A la vez Yo me estaba Metiendo hasta Dos Lo siento Ok Simón Simón No es ok Es Simón Simón Les quiero decir Que Bueno Para empezar Este perrito No se va a callar Y si se calla Va a ser un milagro Así que Con perro incluido Con los agríotes El perro incluido Me falta Uno Que dios Me ayude Porque no se Si pica Mucho Este dice Ah el mismo Lo mismo Lo mismo Salimos De chongengue Y menos De paring También dice Salvando Los chapín Un tortrix A la vez Ok Me estoy decepcionando De mí misma Siempre digo Ok Y ya Dice La bolsita Acá El tortrix Que se dice Simón Se le siente Se le siente Se le siente Un poquitín El olor al chile A esta se le sentía Un poquito de limón Tiene bastante Salita Y limoncito Está Súper Se han dado cuenta Los propios Tortrix En realidad Son así Entonces Este Vienen ya Enrolladitos Porque inclusive Esos son como Para comer Así con Salsita Lo puedes acompañar Así como Nachos Que la gente A veces Le llama Entonces Las tortillitas Que te las Comes Con cualquier Salsita Rica Aderezo Lo que vos quieras Simplemente Pero los Originales O sea Los tortrix Originales Son así Aquí Aquí Mi bella gente se ha llegado el momento De contarles mi experiencia Al probar estos 5 diferentes Tortrix Entonces normalmente yo tenía entendido Que existía nada más Barbacoa picante y de limón Sin embargo me llevé la sorpresa Que existe tanto con chicharrón Y existe este que es como Para comer con tacos Bueno dice Tortrix tacos Pero en realidad Me usaron más 2 Les voy a dar mi punto de vista Ahorita así rapidito El Tortrix de limón me encantó Está súper rico Y se le siente bastante el limoncito y la sal Pero Si lleva un 10 El de chicharrón El que tenemos acá atrás Se lleva también un 10 Está muy rico Me gustó la combinación que hacen Con el propio Tortrix Y un chicharrón Entonces Sabe súper bien Pero Nos vamos en ese sector Está la de Tortrix tacos También me gustaron Pero Ese sí se lleva un 10 También Quiere decir que Los que se llevan un 20 Un 100 Son Barbacoa Y picante Porque para mí Calidad total Me encantaron todos Pero Dios mío Qué bulla Les cuento que ya están Los árboles de arrayan En plena cosecha Y no me dejan dormir Porque cada rato caen En guayabas Pero bueno Entonces Mis favoritos fueron Tortrix picante Y Tortrix barbacoa Si tú no lo has probado Y lo quieres probar Anda Corre a la tienda O a tu supermercado Más cercano Y comprártelo Porque están súper ricos A mí me encantaron Y no crean Que yo voy a desperdiciar Todo esto No señores y señoras Yo me voy a comer Todo esto Va a ir a usted A ver cuánto se va a subir De peso Pero pues Lo voy a comer Así que mi gente Espero que te haya gustado Este video Y sobre todo De verdad que fue una odisea Como ya vieron Encontrarlos Y gracias Diosito Porque los encontré Si tú conoces Algún producto más Que te gustaría Que yo probara Comenta Coméntamelo Y yo Muevo Lo que sea Aunque sea una piedrita Una piedrita Para poder conseguirlo Así que eso fue todo Por el video de hoy Gracias por verlo Muchos besos Muchas bendiciones Y sobre todo Recuerden que pueden Dejar su bonito like También pueden compartir Este video Nos vemos en un próximo video ¡Woohoo! Intentaron Loan me ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video.